¡Gol! ...p pole ¡Sentre! ¡Oh, our equipos to find our egalities! ¡P段emente corpí lo dejes sobre por su defensor! No, esto no� venues ¡Aranzuelo está clark! ¡Portenelo en per Four Nights Oh, what a shocking moment for the player. Look at him, he's distraught. Let's take another look. One, two, three, and the goal is to return. Nine goal line. The goal is to return, but there's a place. Griezmann, good, 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 good. The goal is to return to the outside. Ronaldo could be able to use the players. Cristiano Ronaldo does it! ¡Suscríbete! ¡A un saludo! ¡Laisy's top middle! ¡No keeper's got a player without! ¡Hit on the volley! ¡That's a fantastic goal! ¡One possession back with that tackle! ¡That Tweedie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!